El concurso deportivo de la zona 051 del nivel de telesecundaria, donde participan escuelas de distintos municipios. El objetivo es acercar y estrechar los lazos de amistad entre los jóvenes, además de intercambiar experiencias. En ese sentido, el supervisor de la zona escolar, José Armenta Padilla, agregó que estos eventos ayudan mucho para motivar a los jóvenes y que nazca en ellos la intención de hacer ejercicio y prevenir la obesidad y el sobrepeso. Sí, de hecho, hoy iniciamos a las 8 de la mañana con el evento de inauguración. Hoy participan seis escuelas telesecundarias, escuelas del municipio de Tecpan, del municipio de Atoyac de Álvarez y una del municipio de Ajuchitrán del Progreso. ¿Cuál es el objetivo que persigan? De antemano, si recordamos, México es el país que ocupa el primer lugar en obesidad. Estamos tratando de abonar un poco, subsanar este problema, evitar el sedentarismo en los alumnos. De antemano también fomentar la activación física en todos los alumnos en las escuelas. ¿Vienen ellos acompañados de sus maestros asesores? Sí, de hecho, todos los maestros están presentes, los directores y como ves, padres de familia están apoyando también el evento. ¿Cuántos días va a ser? Estaremos el día de hoy y mañana, yo creo que entre 2 y 3 de la tarde estaremos terminando. ¿Y cómo es costumbre en estos eventos? ¿Los deportistas esperan algún tipo de incentivo, trofeos, balones? ¿Va a haber algo? Sí, de antemano, año con año, hemos estimulado la premiación. Hoy vamos a premiar con balones primer lugar y con balones el segundo lugar. De hecho, premiamos con trofeos. Los alumnos ahora piden balones para seguir practicando el deporte. ¿Entonces son solamente telesecundarias? Solamente telesecundarias. ¿Cuál sería su llamado entonces? Pues la invitación a seguir trabajando en las escuelas telesecundarias, a los maestros seguir fomentando el deporte. Los encuentros deportivos culminarán el día de mañana con una sencilla ceremonia de premiación a Bundo Armenta Padilla. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. ¡Gracias!